Más de 600 millones de pesos invertirá la coordinación de planeación para el desarrollo de Michoacán para apoyar obra urbana y programas sociales en los municipios michoacanos, a través del FONREGION que operará en presupuesto de más de 400 millones de pesos y al menos 200 millones en el FOPERADI. Este programa tiene una derrama económica de 400 millones de pesos. La iniciativa de obra se encuentra en últimos detalles, entre la CEPLADE y la Secretaría de Finanzas y Administración, explicó Octavio Aparicio Mendoza. Estamos ahorita ya terminando todos los trámites junto con la Secretaría de Finanzas para empezar a andar el programa de FONREGION. El funcionario dijo que FOPERADI es otra propuesta para apoyar obra pública en beneficio de municipios michoacanos y afirmó que próximamente se pondrá en marcha. Hay un programa muy importante que va dirigido casi a cerca de 50 municipios, que son el programa que se llama FOPERADI. Este programa estará enfocado en obra de infraestructura urbana, precisó Octavio Aparicio. Permite una derrama económica muy importante para varios tipos de obras, pavimentaciones, algunas obras de infraestructura básica urbana y que ya prácticamente se echó a andar. El coordinador de planeación, Octavio Aparicio, dijo que los dos proyectos, junto con la construcción de los hospitales civil infantil, son las prioridades del segundo semestre del año. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV.